Mis hermosas hadas mágicas, ¿qué mensaje hay en estos momentos para los libros? Sobre lo que estén viviendo en estos momentos, ¿qué mensaje hay para ellos? Para ellas les puede ayudar en estos momentos. Vamos a ver, mensaje de mis cajitas de todo el poco. Libra, en estos momentos os mandan este mensaje las hadas creadoras de sueños. Ellas crean sueños, crean bonitas historias llenas de magia, de ilusión. No dejéis de creer en los sueños, por difíciles y complicados que sean, el alcanzarlos. Bueno, estas hadas hermosas os están dando sobre todo esa fuerza y esa guía para que sigáis creyendo en la magia de la vida y que sigáis trabajando por esos sueños, por difíciles que los veáis o complicados. Sobre todo el alcanzarlos porque lo conseguiréis, Libra. Así es que tenéis que seguir trabajando por esos sueños. Bueno, aquí está hablando de una persona la cual solo le interesa de ti el sexo. Bueno, en esa persona no hay amor ninguno hacia ti. Va con mentiras. Bueno, pues Libra, os tenéis que cuidar. Sobre todo de... Esto habla de lo sentimental, de lo personal, de alguna persona que por lo que dan a entender las hadas con este mensaje no le interesa y nada a esa persona, no tiene sentimiento alguno. Hacia vosotros o vosotras, solo va con mentiras. Y sobre todo necesitáis plantearos de tener más libertad en vuestras vidas, libertad. O estáis viviendo un momento de libertad ya que podéis hacer aquello que queréis. Sobre todo aquí habla de los sueños. Podéis empezar a hacer aquello que os gusta. Bueno, Libra, tenéis que seguir trabajando por vuestros sueños ya que estas hadas hermosas en estos momentos están con vosotros apoyándoos con este mensaje. Os tenéis que cuidar mucho de la persona con la que estéis porque realmente no le interesa mucho de vosotros o vosotras. Simplemente, como dice aquí, solo le interesa el sexo pero realmente no mira el sentimiento en la persona. Y estáis viviendo un momento de mucha libertad. Sobre todo porque creo que os estáis planteando pues coger las riendas de vuestra vida. Gracias, mis hermosas hadas, por este mensaje.